¿Cómo están? ¿Qué tal? Qué gusto saludarles. Hoy 27 de mayo, estamos en miércoles y con la portada del diario El Universal, el gran diario de México, con 8,134 muertos ya de COVID-19, 74,560 casos, un crecimiento del 5% y la nota principal es el robo de medicinas durante la pandemia y algo que me parece importante, que no es momento de relajarse, ayer 501 muertos en México, la cifra más alta de lo que va de la pandemia y que los gobernadores piden mensaje de que el 1 de julio no se normalicen las cosas, que no caigan en la normalidad. Esto es la edición impresa y esta es la digital que, como siempre, está absolutamente todo lo que usted encuentra en el gran diario de México, está perfectamente claro. Por cierto, ADN40 ya está en Prime Video, por cierto, por si quieren vernos por ahí. Y está la sección de deportes aquí. ¿Quiénes se van del American? Aquí está un reportaje amplio donde hablamos de todas las posibilidades que tiene el Club American ante la inmensa salida de algunos años por el cupo de no nacidos en México. Aquí está la sección ya en impreso. En impreso. Este reportaje de los VATS, mediante en México, lo hablo bastante bueno. Y vamos a ver por qué hay varias cosas que platicar los directores técnicos que ignoran su futuro. Y la columna en fondo, el meollo, que hoy se llama, no será el verano de los fichajes, será el verano de la recesión. La reunión con la FIFA, en la que se estableció que México debe de haber ascenso y descenso, se realizó en febrero, antes de la pandemia del COVID-19, mucho antes de que se tome la decisión de abolir el ascenso y el descenso de la Liga MX. Así que, sabiendo este nuevo dato, se sigue confirmando que los equipos que irán al TAS lo harán por dinero, nada que ver con lo deportivo. Ya en otro tema, no sabe cuándo arrancará la apertura 2020, todavía no hay ninguna fecha definitiva, pero los trabajos de inteligencia deportiva, los equipos de primera edición están realizando a marchas forzadas todo lo que realmente representa esto. Se les vino la noche prácticamente, porque en esta típica situación el mercado de fichaje es sumamente extraño entre la crisis y la incertidumbre de todo lo que va a suceder. ¿Qué hacer con los futbolistas que acaban contratos? Son muchísimos, ya los tendremos el día de hoy en un reportaje en el Universal Deportes. ¿Hacia dónde voltear para refuerzos? En fin, pese a que FIFA amplió la ventana a todo el año, se podrá hacer contrataciones a destiempo. Ese no es el real problema, la realidad es que sino la falta de dinero para poder traer los equipos fichajes rimbombantes, ese es el tema, es el tema principal. Para quienes terminen el contrato el 30 de junio, la posibilidad de quedarse en el equipo al que aún pertenecen es amplia, porque no van a tener ni tiempo para renegociarlos. A diferencia de otros torneos a los que al futbolista le interesaba al equipo, se busca renegociar su contrato con anticipación. Hoy fue distinto gracias al COVID-19, simplemente porque hasta el pasado viernes no se sabía si se tenía que mantener al plantel o realmente darlo de baja o negociarlo, porque no se sabía si iban a jugar el mismo torneo en el cual ya estaban participando. Así que esto haría que los directivos, las oficinas, no sabían si el que se le vence el contrato el 30 de junio, venderlo antes, negociarlo antes, tratar de quedárselo o prácticamente esa incertidumbre, alta incertidumbre sobre el regreso del hoy ya cancelado clausura 2020 hizo que la planificación del futuro inmediato cambiara radicalmente. No era posible deshacerse de futbolistas que acaban contratos simplemente porque existiera la posibilidad de seguir jugando las siete jornadas restantes y en algunos casos la liguilla. Así que no será extraño ver a casi todos los equipos con la mayoría de los jugadores que estuvieron en este plantel anterior, o sea, digamos en el torneo futbolístico que ya terminó, empieza un nuevo año futbolístico. No hay dinero y tampoco hay tiempo para fichar a la refuerza que pueda marcar diferencia. Si bien les va, el campeonato mexicano arrancará en julio, un mes en el que algunas ligas también regresarán, esa es otra de las situaciones, y será complejo que los equipos se deshagan de futbolistas cuando están todavía jugándose la parte final del campeonato, es decir, va a haberse desfase. En México estará jugando un nuevo torneo, pero no sé, en algunos lados del mundo seguirán en el torneo anterior. No está fácil, no será el verano de los fichajes, será el de la recesión porque todos buscarán, en primera instancia, protegerse. En cuanto a la liquidez que pudieran tener para adquirir futbolistas y a los activos con los que contarán, la prioridad será conservar y no arriesgar antes de sumar jugadores. Serán muy pocos los cambios de equipos y mucho menos los fichajes que llamarán la atención, eso es la realidad. A menos que alguna figura emigrara al fútbol europeo, cuyos clubes también estarán severamente golpeados económicamente, los clubes de la Liga MX tendrán planteles muy similares, muy similares a los del torneo clausura 2020. Lo que sí cambiarán serán los contratos que firmen ahora en adelante. Los directivos aprendieron la elección y ningún futbolista con nuevo vínculo volverá a cobrar en dólares, se cobrará por objetivos también, un sueldo base y objetivos, y los acuerdos se fijarán en un tipo de cambio y serán pagados en pesos. Todo esto para evitar el golpe tan severo como el que recibieron durante esta pandemia. Pues no será el verano de los fichajes, será el verano de la recesión. Ya verán, prácticamente estamos ya por entrar al verano.